Saludos y bienvenidos a los informativos de Punta Llana del mes de mayo de 2016. Por excelencia, este es el mes de las tradiciones de Canarias. Cuando llega, se abre la temporada de romerías en nuestra comunidad y precisamente les mostraremos imágenes de los escolares de La Palma congregados en Punta Llana para hacer un recorrido por sus tradiciones, además de las cruces enramadas. También tenemos que decir que ya contamos con el nuevo cartel anunciador para las fiestas patronales de San Juan Bautista del 2016, unos eventos que retransmitirá para todo el mundo esta casa, DPS Televisión, y ya van cinco veces. Próximamente, son cinco veces, ¿verdad? Próximamente en esta cadena veréis una gran cantidad de vídeos promocionales que os contiguarán para que disfrutéis con nosotros de la fiesta, bien sea en vivo o desde casa. Comenzamos la gran cita con la información a partir de la cuenta atrás. Mayo de 2016 cuenta con dos puentes, el de las cruces y el del Día de Canarias. Les vamos a proponer que vean estas imágenes. Los vecinos de Punta Llana se vuelven a volcar con todas sus manos ayudantes para enramar las cruces, aunque algo pasado por agua, eso sí, pero con la misma ilusión y ganas de mantener la tradición viva. El Ayuntamiento de Punta Llana se suma a la campaña Ningún Niño Sin Bigote, que está llevando a cabo una gran recogida de leche, un alimento básico al que no tienen acceso cerca de 350.000 niños. Es una iniciativa de la Obra Social La Caixa. Los alumnos del CIP Punta Llana han quedado en cuarta posición dentro del concurso de seguridad vial, donde han competido centros escolares de todo el país. Desde el Ayuntamiento de Punta Llana y de DPS Televisión les damos la más sincera enhorabuena. Vamos con otro inciso. Los mayores del municipio de Punta Llana estuvieron de viaje por Castilla y León. Se trata de una actividad de fomento para la gente de la tercera edad, con el objetivo de dinamizar la cultura. Ahí vemos esas imágenes. La carretera LP1 de Punta Llana estrena nueva imagen. Se trata de una glorieta o rotonda que se ha construido a la entrada del casco del municipio. Además, estas obras también han consistido en la repavimentación de tres kilómetros de la carretera general del norte, desde el Barranco de Agua entre Tenagua y Santa Lucía hasta el Barranquito del Granel. Con esta rotonda se soluciona un punto negro importante en las carreteras, algo demandado por muchos vecinos en los últimos años, al ver que se producían varios accidentes. Pues bueno, esperamos que ese tráfico sea mejorable por parte de los vecinos y por los que nos visitan cada año. Nos vemos ya con las fiestas y tradiciones del municipio. Vamos allá. Punta Llana ha celebrado las fiestas de la Cruz de Granel entre el 13 y el 15 de mayo. Aquí les dejamos con algunas de las fotos. Hemos tenido actos religiosos y actos típicos para todas las edades, como por ejemplo un festival infantil, la Eucaristía, Memoria de Punta Llana y un concierto de la Banda de Música, entre otros actos. La romería escolar llega a Punta Llana de la mano del colectivo de escuelas unitarias de la zona este de La Palma para celebrar el Día de Canarias. Con un espectacular sol radiante, la romería iniciaba su recorrido en Santa Lucía porque los niños primero tuvieron la suerte de disfrutar de algunas imágenes de la danza de los marineros cedidas por DPS Televisión. Después iniciaban el recorrido hasta llegar al casco urbano del municipio, donde el ayuntamiento de Punta Llana y sus balcones se vistieron de gala para hermanar todas las fiestas y que todos los niños de la isla conozcan qué fiestas se celebran, entre ellas la romería de San Bartolo, el perro maldito de la Galga, las cruces, etc. Tenemos el honor de anunciar en estos informativos que ya tenemos cartel anunciador que será la imagen de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2016. En esta ocasión, la obra es de Avian Lázaro Calero González, fallada a favor de un jurado compuesto por personas relacionadas con el ámbito de las bellas artes y la fotografía. Este año llegaron a presentarse hasta 13 obras diferentes y todas ellas de gran calidad. Así comienza la cuenta atrás de unas fiestas que retransmitirá por quinta vez consecutiva DPS Televisión para todo el mundo y cuyo programa conoceremos en los próximos días. Este año sí podemos adelantar que hay novedades. Por un lado, se recupera la fiesta de arte, cuyo mantenedor será don Antonio Martín Oncejas, rector de la Universidad de La Laguna, y tendremos después de las hogueras de San Juan la noche de las tradiciones, presentada por don Zenaydo Hernández Cabrera, hijo de este municipio de Punta Llana. Próximamente se publicará el comunicado de prensa que anunciará nuestras retransmisiones. Nos vamos ya con nuestro apartado de historia de Punta Llana que este mes hace su parada en esta ocasión en la tradición y las leyendas. Vamos a contar al mundo la tradición de un medio rural que un tiempo atrás fue de sudor, penas y en algunas ocasiones esperanzas. Todo ello a raíz de estar siempre trabajando las tierras, año tras año y siglo tras siglo. De esta manera empieza nuestra sección de historia. En aquellos tiempos de mucho tesón en el trabajo rural nacen relaciones, hábitos comunes, anécdotas y un sinfín de aspectos y acontecimientos que se escapan a nuestro análisis, pero que a la larga identifica a un grupo humano diferenciándolo de los demás. La mayor parte de estos acontecimientos se han perdido en el transcurso de las generaciones, aunque algunos, muy pocos, perduran o son rescatados del olvido gracias a que fueron recogidos documentalmente por sus protagonistas. Puesto que hablamos de una comunidad de origen agrícola, con métodos de trabajo y herramientas arcaicas, sin modificaciones sustanciales durante muchos años, basada en una economía a veces de subsistencia, forzosamente también la memoria de la que hablamos ha de ser partícipe de esas cualidades. Por eso, no encontraremos en la tradición de Punta Llana leyendas extraordinarias, a fin de cuentas, manifestaciones de lujo. Hasta hace pocas décadas, el campesino de Punta Llana, casi siempre desarrollando su labor en tierras ajenas, apenas lograba mantener a flote la familia. Los gastos de la casa se reducían ineludiblemente a los mínimos. Por norma, solo se comía una vez al día, siendo todas sus posesiones aquellas que él o su familia podían fabricar o cambiar por el producto del trabajo. Hay que decir que para protegerse del frío, se utilizaban polainas, en la actualidad símbolo de una romería típica canaria. Una blusa y una enagua eran elementos que, a partir de una determinada época, empezaron a bordarse unas veces en punto de cruz y otras a realce. Y para protegerse del sol y viento, la mujer cubría su cabeza con una toca o una gasa de seda. Encima, la montera, que es de ala corta y también azul. El hombre se ponía el calzoncillo de lino, la camisa, el pantalón a media pierna y un chaleco de lana si el tiempo estaba desapacible. Por otro lado, destacar el mundo de las casas rurales, que surgen a partir de los años 50, y 60, que hoy en día, si ustedes quieren desconectar y disfrutar de la naturaleza, pueden habitar en ella, como cualquier turista, y usted tendrá la oportunidad de descubrir el municipio de Punta Llana. Para terminar nuestro informativo, nos gustaría repasar algunas noticias de interés. Hemos tenido la suerte de estar en los Premios de Formación Profesional para Emprendedores que otorga la formación y el desarrollo económico de Caja Canarias. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Actos de la entidad. Llegan un año más los Premios de Formación y Desarrollo Económico de Caja Canarias, los premios que congratulan a las iniciativas empresariales por parte de los jóvenes emprendedores que se encuentran en proceso de formación. En la presente edición se llevaron premio un proyecto de turismo activo y una iniciativa dedicada a las artes escénicas y audiovisuales en la categoría de Premios Emprendedor Junior. Las empresas se llaman Tenerife Trails and Dreams y Lunáticos Artes Escénicas y Audiovisuales, que se llevaron el segundo premio. Estos premios son válidos para estudiantes que están en plena formación. Por otro lado, estaban también los Premios Emprendedores que corresponden a Hale Matters y Oceanic Resources. En este acto de entrega han contado con una emprendedora reconocida en toda España, Elena Gómez del Pozuelo, persona que nos ha contado varias ideas de motivación para ser futuros emprendedores. DPS Televisión felicita a todos los premiados y anima a todos los estudiantes de centros de formación y futuros emprendedores a que participen en estos premios, ya que pueden recibir ayuda económica. Si quieres saber más, visita la web www.fide-cajacanarias.es DPS Televisión tuvo el honor de ser la invitada especial en los homenajes de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. 25 y 35 años trabajando no es nada fácil, pero ante todo me gustaría que no se pierdan el siguiente reportaje porque es muy emocionante. Con este reportaje terminamos nuestro informativo. Nos vemos ya en las fiestas patronales de San Juan Bautista 2016. Tiene más información en redes sociales, la página web y a través del canal internacional. Un saludo para todos y hasta la próxima. Chao. Muy buenas tardes, noches a todos los espectadores de DPS Televisión. Bienvenidos a aquellas personas que nos ven a través del canal internacional y por supuesto a los que nos ven desde España. Oye, yo estoy aquí, ustedes sabrán por qué. Bueno, gracias a unos compañeros de profesión que estoy haciendo prácticas con ellos, Juan Carlos Mateo y María Doménica, pues ellos me han invitado a esta gala tan especial para la ONCE y su fundación porque hoy se homenajean a personas que llevan toda la vida en la ONCE durante 25 años. Y bueno, hoy os vamos a ofrecer un pequeño playlist, un pequeño reportaje para los informativos de PONDN para Misión de EPS sobre cómo va transcurriendo esta gala que posteriormente retransmitirá esta casa. Un abrazo a todos. Los premios 11 por 25 y 35 años de trayectoria a los trabajadores de la sede de Santa Cruz de Tenerife se entregaron el pasado viernes 20 de mayo en el Salón de Actos. Un acto que estuvo presentado por María Doménec y Juan Carlos Mateo, cargado de emociones y risas entre el público asistente. Para empezar el acto, Juan Carlos Mateo se convertía en el hombre efeméride para recordar acontecimientos acorde con las fechas del homenaje desde 1980 hasta la actualidad. Para acontecimientos, ¿qué día fue? ¿y qué año fue? Y él te pide unos segundos, pero enseguida lo recuerda. Si no es así, enseguida lo recuerda y se lo sabe. Porque, por ejemplo, Juan Carlos, si yo le digo qué sucedió en el año 1980, ¿tú qué me dices? 1980, pues pasaron muchas cosas en ese año, evidentemente. Una de ellas puede ser que la princesa Victoria de Suecia fue designada como tal después de acabar con esa línea sucesoria, entre comillas, machista, que existía en aquella época. Cada homenajeado recibía una placa y una medalla conmemorativa en honor al homenaje. Las personas importantes eran las siguientes. Juan Rojas Martín, ya que lleva 35 años trabajando, Candelar y Alonso Luis, ambos 35 años trabajando, y María González Indias, 25 años trabajando en la ONCE. Hay gente que no ve bien, porque ellos han sido los de guau, o esas cosas. Estamos en la ONCE. Ya te digo yo que no, que es de justicia lo que le han dicho. Juan, nos han dicho que te encanta la velocidad y que incluso has tenido la oportunidad de conocer ese mundo por dentro, en la escudería Ferrari, nada más y nada menos. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, es una experiencia divertida, una experiencia más, de las muchas que puede vivir uno a la hora de su vida. Bueno, es una experiencia más. ¿Y en la vida hay que vivir deprisa o despacio? ¿Con velocidad o despacito? A la experiencia gracia, cuando la voz nos decía que podemos tener una noción exacta del tiempo, o no se puede tener una noción exacta del tiempo. Sí, sí, sí. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. Porque estaba aquí en el tiempo, a ver. Me acompaño lo que antiguamente todos conocíamos como el inspector. Ahora son historias comerciales. Y... La verdad es que siempre lo es conviviente, es divertido. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a los que le han acompañado en primera fila también porque es el día de... Y cuando veníamos por eso, nosotros nos damos consejos y todo eso, y siempre nos avisaban cuando había reuniones y todo eso, y siempre nosotros pues, nos gustaban, me gustaban, siempre me daban consejos, Maui, y a mí me gustaban mucho, Maui, y también me gustaban mucho, Damiani. La once, ya está llegando, Maui, buscate la lista, si quieres ponerte de pie. En los intermedios del evento llegaba la actuación de Fabiola Socas, una cantante reconocida en el archipiélago canario. Como momentos anecdóticos de la velada, una espontánea actriz irrumpía la sala y no pararon de escucharse carcajadas. También hemos tenido un ratito de mariachi. Y como no, nos hemos acercado al camerino para saber cómo se han sentido los presentadores. Los presentadores aquí, no sé lo emocionados que estarán. Bueno, aquí están María Doménica y Juan Carlos Mateo. Bueno, la sorpresa ha sido bastante emocionante, ¿no? ¿Qué tal? Sí, con los mariachis. Sí, con los mariachis. Bueno, ya está. Pero, Dani, ¿qué balance hacemos de la noche? Bueno, pues ha sido impresionante. Gracias por invitarme, queridos compañeros. Entonces, ¿hacemos buena pareja profesional o no? Por supuesto. Por supuesto. Llegan ahora... Bueno, es impresionante porque hemos visto que ha entrado una noche de repente, ¿no? ¿Has visto? Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Y bueno, para los que nos vayan en DPS Televisión, ¿alguna cosita? Pues nada, decirles a los amigos de DPS Televisión que tienen al mejor presentador y director del canal, que es Daniel Sanfiel. Y una gran persona. Y una gran persona. Y que es un lujo entrar con Dani en su canal. Y para terminar, no pudo faltar un selfie con todo el público de pie y los presentadores. Hasta el año que viene, Premios 11.